Bien, continuamos con más información, atención porque ahora tiene que ver con todo el personal que trabaja para el Hospital Roosevelt, se han declarado ya en alerta ante la recta final del año 2023. Los detalles con Mabel Saucedo. Gracias compañeros, nos encontramos en el Hospital Roosevelt, uno de los más grandes del territorio nacional y en este caso que también recibe a la mayoría de pacientes que sufren accidentes o algún tipo de emergencia. Y sobre todo durante estos últimos días se encuentran ya en alerta amarilla ante el posible incremento de pacientes a las diferentes emergencias. Con nosotros se encuentra el director Arturo Quevedo, a quien le damos la bienvenida, doctor, para que nos pueda ofrecer detalles de cómo ha sido el movimiento en estos últimos días y también qué es lo que se espera para esta segunda quincena ya de diciembre. Muy bien, muchas gracias, buenos días. Pues mire, la primera situación que ocurre es la instrucción que recibimos del ministerio de entrar en la alerta amarilla, que es a partir del 7 de diciembre y concluye el 6 de febrero. Ese es el periodo en el que de durabilidad de esta alerta. El ministerio también nos envía un listado de situaciones que tenemos que cubrir. Por supuesto que esto ocurre todos los años, es la misma instrucción y ya estamos preparados. Entonces, pues nos tenemos que operar de medicamentos, de personal, los roles que estén robustecidos, el personal médico, paramédico, todo el personal de apoyo, porque son fechas en que ya son esperadas este incremento de afluencia de pacientes. Y sobre todo, pues lamentablemente se incrementan los accidentes automovilísticos, los accidentes de motos, la cuestión de gente que sufre quemaduras por los juegos pirotécnicos. Entonces, todas estas áreas y todas esas situaciones están cubiertas, estamos preparados. Doctor, ¿cuántos pacientes están recibiendo diariamente el día de hoy y la proyección que ustedes tienen para los próximos días? Vea, en la emergencia de adultos que tenemos, área de cirugía, medicina y ortopedia, estamos recibiendo aproximadamente entre 200, 250, han habido días hasta 300, pero obviamente consideramos que este número absoluto va a subir en el transcurso de las festividades. ¿Las principales emergencias que se están cubriendo? Mire, es diverso, ¿verdad? Por ejemplo, las tradicionales en medicina, pues es problemas diabéticos, crisis hipertensivas, infartos del miocardio, situaciones de pancreatitis y básicamente. En el aspecto quirúrgico, pues se incrementan los accidentes automovilísticos que le decía, motociclistas, vienen politraumatizados, también cuestiones de violencia, viene gente con baleados. Entonces, esas son las dos rubros que regularmente incrementan. Y también, pues, gente que sufre una caída accidental y se fractura un hueso o tiene problemas de trauma cráneo encefálico, que también son muy frecuentes, sobre todo en accidentes automovilísticos y de motocicletas. Ahora bien, usted mencionaba de que ya están preparados. ¿Cómo están en tema de abastecimiento y también de personal para estos días? Estamos muy bien. La verdad es que no estamos preocupados por eso, porque la gente que trabaja acá, farmacia, almacenes, intendencia, todos los servicios de apoyo, lo tienen preparado desde mucho tiempo. Entonces, en cuestiones de insumos, los porcentajes que tenemos de abastecimiento son… están bien, son efectivos y en ese sentido no tenemos ningún problema. En el aspecto del personal, pues, enfermería, intendencia, admisión y todos los servicios de apoyo hacen sus roles especiales de turno para poder estar cubiertos todo lo que se necesita. Recomendaciones para la población, tomando en cuenta que ya se acerca Navidad de Año Nuevo y con ello, pues, también a partir de este fin de semana ya hay quincena. Pues sí, nosotros nos preocupamos un poquito con la quincena. Muchos se alegran, ¿verdad?, porque ya van a tener su dinero para comprar. Pero también entendemos que mucha gente, pues, lo usa para otras cosas. Entonces, las recomendaciones siempre son preventivas. Si toman alcohol, si toman licor, pues que eviten manejar moto, automóvil, porque obviamente aquí vemos que una de las mayores causas de los accidentes es gente que viene en estado de veriedad. Entonces, esa sería la primera recomendación en general. La segunda, pues, con los juegos pirotécnicos, que si los van a utilizar, que sean de una manera muy cauta, sobre todo con los niños, que siempre haya un adulto que los esté vigilando para que no vayan a ocurrir accidentes de que se puedan quemar y sufrir este tipo de accidentes. Y tal vez insistir, ¿verdad?, con la cuestión de las motocicletas, ¿verdad?, que nosotros, como dato extra, le quiero decir que nosotros recibimos aproximadamente 10 accidentes de motociclistas diariamente. Y es interesante porque le podría yo decir que el costo para el hospital de un paciente que viene por un accidente de motocicleta puede oscilar entre mil quinientos quetzales hasta doscientos mil, dependiendo de la gravedad. Entonces, eso tiene una incidencia tremenda dentro del presupuesto que manejamos del hospital y sobre todo para la persona, porque va a ser gente que probablemente va a estar hasta dos o tres meses hospitalizada con nosotros. Entonces, eso sería en general. Agradecemos, director, por esos detalles en la información. Y es que con relación a pacientes pediátricos también se hace el llamado a mantener los cuidados, porque la mayoría o muchos de los pacientes que ingresan también por emergencia de los niños es precisamente por quemaduras, pero por líquidos, que es en su mayoría por algún tipo de descuido, porque están cocinando algún platillo de la temporada y es allí en donde también se dan este tipo de incidentes. Así que es parte de la información que tenemos desde el hospital Roosevelt con imágenes de mi compañero Diego Boulin. Volvemos con ustedes. Bien, escuchamos la información que nos presentaba entonces Mabel Saucedo respecto a este importante tema. Ya se han declarado en alerta, María, todo el personal del hospital Roosevelt, ubicado en la zona 11 de la capital guatemalteca. Recuerde, los bomberos también están en alerta, la policía está en alerta, pero depende de cada uno de nosotros llevar al mínimo la posibilidad de que ocurra una emergencia durante las fiestas de fin de año. Celebre, hágalo en armonía, hágalo en paz, hágalo con su familia, hágalo como usted quiera, pero por favor, celebre de manera responsable.